5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres Indígenas Lucía Morillo, mujer del pueblo Cancuamo, coordinadora indígena de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras ¿Cómo se están restituyendo los derechos étnicos de las mujeres indígenas y de sus comunidades? La Unidad de Restitución de Tierras está transformando los territorios étnicos Está llegando a esas zonas donde las comunidades y pueblos indígenas en el marco del conflicto armado tuvieron vulneración de sus derechos territoriales Esas comunidades que tuvieron que abandonar el territorio por situaciones de violencia porque no hubo garantía a sus derechos mínimos fundamentales Hoy estamos llegando a transformar los territorios Esta transformación se hace de la mano de las comunidades pero las mujeres indígenas han tenido un rol importante Porque en ellas está la salvaguarda de la cultura, está la garantía de la transmisión de sus usos, sus costumbres y sus prácticas tradicionales A través de un ejercicio de crianza, las mujeres indígenas han podido seguir liderando y han podido mantener su cultura Evitando el exterminio físico y cultural de sus pueblos Para nosotros, como Unidad de Restitución de Tierras, es muy importante reconocer la labor de estas mujeres Que en el marco del contexto de conflicto armado se han tenido que enfrentar a actores armados ilegales Y a otras situaciones y terceros que han llegado a su territorio con una apuesta de guerra A través de estos procesos de restitución le estamos apostando a la transformación de los territorios Para que se pueda vivir nuevamente en paz, para que se pueda vivir nuevamente tranquilos Y donde las mujeres puedan ejercer sus derechos, poder volver a retomar sus prácticas Y poder volver a tomar ese ejercicio del liderazgo que les ha permitido sobrevivir de manera milenaria a los pueblos indígenas Unidad de Restitución de Tierras www.urt.gov.co Colombia Potencia de la Vida